y yendo al compadre en alianza lima las novedades siguen a la hora del día como se sabe el equipo íntimo se prepara para viajar a cusco y me irse al pedecito de cielo en su último partido del clausura sin embargo a la par desde ya se viene especulando de los posibles refuerzos para el 2024 en esa línea ya le mostramos del interés por yoshimari tun aunque ya les dijimos que esto es complicado que sucede aunque habría otro volante de contención que se empezó a vincular a la victoria el chileno rodrigo ureña que actualmente milita en universitario deportes pero hay que advertir que esto además un rumor de redes sociales ya que según varios periodistas deportivos como gustavo peralta o vanes almenara afirmaron que el meocampista mapocho venía negociando su excesión de contrato con universitario pero hasta ahora no se sabía que se habría concretado como el caso de williams riveros es así que se empezó a formar este bulo en redes sociales por lo que todo apunta que sólo sería un bluff pero que si está escribiendo una verdadera novela es el atacante colombiano kevin ser que se lo pelean varios clubes como melgar también la misma u pero sobre todo el sporting sal y alianza lima está haciendo la delicia en esta marca de paz en esa línea y cafetero tenía todo acordado para firmar con el club inmensa sin embargo esto podría cambiar en las próximas horas la misma se la trae el periodo deportivo de ninson bernechea sporting cristal y adt tenían un acuerdo porque vincerna con el jugador también de palabra sin embargo alianza lima hizo llegar una oferta superior a la de sporting cristal cristal no llega al monto de la cláusula de salida por lo que la directiva tarmeña desea optar por la opción de alianza lima el entorno del jugador prioriza la opción de cristal pero en lo económico la de alianza convence más en adt es así que durante este sábado se pudo reconfirmar el fichaje de kevin serna por alianza lima de esta manera el atacante cafetero de 25 años llegará sus goles a la victoria recordando que estaba muy poco de obtener su nacionalidad peruana por la que no ocuparía plaza extranjero el próximo año serna llegó al perú en el 2020 procedente del esportivo luqueño de paraguay donde estuvo a poco de fichar por olimpia de ese país en el santa rosa y luego en el chancas destacó jugando en la liga 2 donde el año pasado echó por el recién ascendido a este de tarma donde ha sido llamando la atención con sus corridas por la banda y todo el frente de ataque pero sobre todo por sus goles donde ya marcados un total de 15 con los de junín además de dar 16 asistencias por lo que ante una posible venta de brian reina el colombiano bien podría ser un buen reemplazante sin embargo en alianza lima no estarían contentos con este fichaje sino también querrían traer a otro kevin a quevedo el atacante de 26 años ha destacado con goles en el deportivo arcilaso por lo que también está asombrado por ver clubes la capital entre ellos su ex equipo veremos entonces cómo transcurren estas novelas en el fútbol peruano que apenas se empiezan a escribir y agárrense con los compadres que prometen arrasar el mercado de fichajes pensando en armar los reales dream teams en el 2024 no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau